Yo te conocí aquella vez Cuando me perdí en el vacío Me ofreciste un mundo más real Te acercaste a mí como un amigo Tú me devolviste la ilusión, Señor Mi tristeza echaste en el olvido Tú me has dado la razón De amar y serte fiel Tú me has dado la razón, Señor Para amar y perdonar Y tú me has dado la razón De amar y serte fiel Tú me has dado la razón, Señor Para amar y perdonar Tú me has dado la razón, Señor Tú me has dado la razón, Señor Y tú me has dado la razón, Señor De amar y perdonar Tú me has dado la razón, Señor Tú cambiaste todo para mí, me llevaste por un mundo nuevo Es contigo que puedo seguir y ofrecerte todo lo que tengo Sé que a tu lado puedo caminar y confiarte todo cuando tengo Tú me has dado la razón de amar y serte fiel Tú me has dado la razón, Señor, para amar y perdonar Tú me has dado la razón de amar y serte fiel Tú me has dado la razón, Señor, para amar y perdonar Tú me has dado la razón, Señor, para amar y perdonar Tú me has dado la razón, Señor, para amar y perdonar